¡Bum, dos, tres! Ahora sí va en serio ¡Qué orgullo, qué gusto a la gente que está en casita! Esto solamente pasa en los banqueteros, oigan ¡Vale! Si hay una vista Si quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe Alguien Alguien que te espera Y te acepta Tal como eres ¡Señores! ¡Gracias! ¡Nos vemos el próximo viernes, nueve de la noche! Otras banqueteras Hoy Aquí con BXS ¡Muchasimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Saludos! Améate, muchas gracias por la invitación ¡Gracias a todos! Nos vemos el próximo viernes, nueve de la noche por Remex TV ¡Saludate! Remex TV Remex Gracias señores, el próximo viernes Estoy aquí Print por siempre Gracias Leandro Río Si señor Bailé arriba de las mesas